Pero hay en Merlín, si hay en Merlín Ay, vi al bebé Hola hermoso Hola chicos, ¿cómo están? Soy Paula Araso, soy integrante de Ciencia Tropical Y en esta nueva sección llamada Un día en la vida de, les estaremos presentando lo que es la vida de los investigadores en el laboratorio y en el campo Ya les enseñamos un poco lo que era trabajar con murciélagos Y ahora en esta nueva oportunidad les estaré presentando lo que fueron mis últimos 5 meses siguiendo monos nocturnos en una reserva como a una hora de Bogotá Son las 12.09 y como la una estaré partiendo hacia la reserva, así que bienvenidos Son las 4.50 de la tarde, hace unos momentos llegamos a la estación que es esta casita que está aquí detrás mío Ahí fue donde viví prácticamente 5 meses Y bueno, ahorita vamos a salir al bosque, pero mientras mis compañeros se arreglan Tenemos que preguntarnos, ¿qué se necesita para seguir a monos nocturnos? Bueno, primero hay que comprender que los biólogos no seguimos a los monos porque sí Nosotros los seguimos para anotar datos importantes como el comportamiento y la dieta Para aportar el conocimiento y lograr hacer proyectos de conservación para especies no conocidas como los monos nocturnos Entonces, para seguir a los monos nocturnos se necesita Libreta, binoculares, ropa adecuada para el clima Aquí estamos un poquito más arriba que Bogotá, entonces en las noches hace mucho mucho frío También hay que llevar linternas Le vamos a llevar comida para la noche porque nos vamos a quedar hasta las 6 de la mañana Algo que beber y ya hay mucho aguante para trasnochar Porque una cosa es trasnochar en una fiesta o haciendo trabajos Y otra cosa es trasnochar aquí siguiendo monos Es tener un aguante de trasnochar nivel Dios Ya con todo esto listo salimos para el bosque Aquí están Antes de continuar con nuestra noche en el bosque es necesario presentarles a los monos que vamos a seguir Tienen que saber que los monos nocturnos viven en familia conformada por parentales y de uno a tres hijos Así que con ustedes tenemos a Mina que es la hembra La madre Merlín que es el padre Michón que es la hija Y el nuevo integrante Marte que nació el pasado 6 de diciembre En este momento lo lleva Merlín en la espalda Lo cual es normal porque en esta especie de monos El macho es el que cuida a la cría También quiero presentarles a un ex integrante de la familia Mango Él era el hijo mayor Pero hace ocho meses independizó Y se fue a vivir con su pareja Y ahora sí nos disponemos a seguir a los monos La noche cae y la jornada empieza para esta familia Así como para nosotros Aquí está Merlín con el bebé El mayor reto que tenemos es no perderlos Lo cual es a veces inevitable Ya sea porque los monos se fueron y no hicieron ruido al irse O ya sea porque te quedaste dormido y no te diste cuenta a qué hora se fueron los monos Y con ustedes les presentamos La frustración que a veces sienten los investigadores Pero que no pande el cúnico En estos momentos de desesperación Hay que calmarse Tener paciencia Encender el sexto sentido E ir a buscar a los monos Ahora Durante la noche estamos registrando el comportamiento de los monos Cada 15 minutos anotamos lo que están haciendo Si se están moviendo Si están comiendo Si están descansando O si están interactuando entre ellos Cada interacción social que hay Si se acicalan Si se agreden Si juegan Si se acercan Si se acercan Entre otras cosas Se anota cada vez que ocurren Eso no sería acercamiento Ajá Toqueteo Hace Hola hermoso Hace de michona Mina Y se están abrazando con la cola Mónica Son hermosas Por allá viene Merlín Como les dije También nos interesa mucho Registrar la dieta de los monos Así que cada vez que vemos que un mono empieza a comer de un árbol O captura un insecto y se lo come Eso lo anotamos Alimentación de michón De flores Y así tomando nota del comportamiento y la dieta es como se nos pasa la noche Sin embargo existe una franja en la que los monos se ponen a descansar y literalmente duermen Es el momento más duro de la noche porque hace mucho frío y así como los monos tú también quieres dormir Los monos que seguimos descansan más o menos entre 40 minutos y 3 horas y media Por lo cual tenemos que estar muy bien mentalizados y entusiasmados para no quedarnos dormidos en mitad del bosque Lo bueno es que una vez se despiertan y empiezan a moverse otra vez La energía regresa Y la noche va culminando entre los monos y el bosque La cría está ahí también en reposo Llegó la otra ¿Así? AP Ese es AP AP De Mina a Merlín ¿Le pasó la cría? Ay Marín Ay Sí, otra vez La vamos a amantar Sí SLA Y AC Termina el AP Y comienza un PC De Merlín a Mina Autogrooming de Merlín 5 segundos Tan bella ¿Cómo hace? Sí, pues se nota todo el momento de la lactancia Sí, ya Ahí estoy Ya se le volvió Y Ya se acabó el PC Ya Uy, qué asco Obviamente huele como a Verdura y eso Como a plantas Por el lugar Estamos en el Manzala Debe pegar re duro Mira el otro Con el hijito Sí Merlín Merlín, chau Qué bueno eso mañana, muchachos Chau, Merlín Mira, un paso al otro Y estuve ¿Cómo se sienten? Muy bien Cansados, pero Tú se va a durar Bien Estuvo bien, estuvo bien Y así Y así Culmina la noche Con los monos Ya es de día Y mientras el resto del mundo Sale de sus casas Para ir a trabajar Nosotros estamos Regresando a dormir Preparándonos Para la siguiente noche Con Mina Merlín Michón Michón Y Marte